¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¿Y aprendés todos los días cosas distintas? Sí. ¿Un día es de cartas, otro día de desaparición, otro día...? No, van rotando. ¿Van rotando? Ay, pero la verdad que me encanta. ¿Y todos también van dos horas así? Sí, sí. Yo los sábados. ¿Los sábados? Sí. Me parece buenísimo porque a partir de ahora ustedes, cuando sean más grandes, que salgan, van a tener siempre... ¿Viste que un mago siempre es algo que te encanta? Estás comiendo con alguien. Y yo sé hacer magia y ya todos... ¡Ay, házeme, házeme! ¡Por favor, mostrame! Bueno, cuando juegan... ¿Ustedes juegan a las cartas, por ejemplo, al truco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y aplican la magia? Sí, a las marcas. Para cartearse y ganar. ¿En serio? Sí. ¡Hala! Entonces nadie quiere jugar con ustedes. No, porque casi nunca nos descubren. ¿No nos descubren? Pero ustedes llegan con esa cara de inocente, por ejemplo, este, mirá, que parece un angelito de una estampita. Y vos la haces trampa y ganás. ¡Qué barbaridad! Entonces, pero no te hacen nada por aquí, nada por acá, como hacen los magos. Chicos, ¿de dónde la sacás las cartas de la... Eh, no. ¿De la manga? Del mismo mazo. ¡Ah, del mismo mazo! Puedes hacer que aparezca, no sé, vos podés que te... jugando al truco... Yo quiero las de espada siempre. ¿Y? ¿Se puede? Se puede. Ah, no. Pero no puede... Pero, chicos, la verdad es que me impresiona. Me tendrías que enseñar después en una clase privada. Para cuando yo haga, viste, que acá con todos hacemos por ahí un festival de truco y qué sé yo, y hacer... para que yo les gane. ¿Vos también haces eso? Sí. ¿Y las cartas que tienen de angelito? ¿A qué otro juego juegan? No, en mi colegio jugamos a uno que se llama Poli Ladrón. Sí. A veces cuando estamos aburridos llueve y no tenemos nada que hacer. ¿Y ahí aplican también? No, yo sí. ¿Qué haces? Y no sé, porque es con el ancho de espada y el de basto, es como que ganás. Ah. Yo siempre me los reparto para mí. No, yo voy al curso de magia, voy al curso de magia urgente. Bueno, yo les quiero agradecer porque realmente son unos maguitos. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina